Este espacio llega a ustedes gracias a Confecciones Carol, Uniformes Médicos y Bragaza para el sector industrial. Conectados con el enlace radial informativo de Venezuela. Nacionales. Una persona falleció tras la explosión en el poliducto de Oriente en la ciudad de Barcelona, estado Anzuategui. El gobierno ha calificado el hecho como un sabotaje a la industria petrolera. Venezuela pierde el derecho de voto en la ONU por deuda excesiva con la organización, anunció su secretario general Antonio Guterres. Regionales. Lluvias inundaron el hospital de Colón. La estructura tiene filtraciones que pese a los llamados del personal del centro de salud no han sido atendidas. Piden al gobernador del Táchira mejorar los servicios básicos, especialmente la electricidad y el gas. Internacionales. Iván Duque reduce de seis a cuatro meses la aplicación de la vacuna de refuerzo para frenar el impacto de la variante Omicron, que ha incrementado los casos en Colombia. Deportes. El Inter de Milán conquista la Supercopa de Italia. Sucesos. Buscan a Rosa Angélica, joven desaparecida desde el 2 de enero en Vega de Aza, Torbes. Cuando salió de su casa vestía un shorts de jean azul y blusa negra. El Ministerio Público investigará a mujer que presuntamente dejó parapléjico a su esposo en Caracas, al lanzarlo por unas escaleras. Para más información visite lanacionweb.com Para el enlace radiario informativo de Venezuela, Juliana Ruiz. Diario La Nación, siempre siempre en el corazón del táchirense.